Seguimos acá en otro día para hacer otro y en bajo día para hacer arroba libe.com.ar es nuestra casilla de correo electrónico y en el día de hoy tenemos entrevista con la doctora Claudia del centro de recuperación equina en el Kiwe de Bahía Blanca le quiero agradecer por supuesto a Claudia González por esta nota por el tiempo para esta nota y también a Rita una de las voluntarias del centro de recuperación que fue ella la que me consiguió el contacto con la doctora y fue ella también la persona que le hizo las preguntas que hoy van a escuchar acá en otro día para hacer los dejo entonces con la entrevista a la doctora Claudia González del centro de recuperación equina en el Kiwe de Bahía Blanca estamos acá con la doctora Claudia González la sarna del centro de recuperación equina en el Kiwe y le queremos preguntar hace cuánto se gestó el centro de recuperación equina en el Kiwe bueno en principio quería agradecerles por la nota nosotros empezamos realmente como un centro de recuperación hace dos años el 9 de diciembre del 2014 qué actividades se realizan en dicho centro bueno el centro tiene diversas actividades comenzó siendo un centro de recepción de caballos secuestrados judicialmente como un centro de colaboración judicial luego eso se extendió a recuperación de determinados tipos de animales que ya no tenían que ver con equinos y a partir de ahí se gestó con el grupo de voluntarios actividades tales como por ejemplo el proyecto en el Kiwe escuelas donde los chicos de la periferia y Bahía Blanca vienen con un programa con una visita yada vienen con sus maestros aprenden sobre el buen trato también enseñamos algo de lo que es la ley de maltrato y cómo se proceden esos casos además de eso en los dos días domingos empezamos a abrir el centro al público la entrada es libre y gratuita en verano a partir de las 17 en invierno a partir de las 15 horas donde la gente encuentra un espacio diferente para que sus hijos fundamentalmente se integren a lo que es la vida animal y aprender sobre equinos a los efectos de poder subvencionar todo todo este lugar sabemos que los caballos demandan costos muy altos veterinarios alimentación medicación lo que empezamos a hacer fue los sábados a la noche hacemos pizza la leña y algún grupo local dona su trabajo también a ver los efectos de recaudar para este lugar no estos últimos días tuvo repercusión el caso de amancay en todos los medios cuál es su situación actual a amancay físicamente ha recuperado peso desde que llegó al centro hace un mes y medio pero ella ha parido un potrillo el potrillo le come muchos nutrientes y la sigue descalcificando el potrillo apenas tiene 15 días no no puede vivir sin la madre o sea que no 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 tenemos la opción de retirarle el potrillo en este momento y eso hace que la yegua se siga descalcificando la de esta yegua nació con una malformación congénita que hace aproximadamente tres años por lo que marcan los veterinarios en las placas sufrió una luxación y una fractura que se consolidó mal se consolidó hacia adentro podría haber sido reparada con una con un yeso en su momento bueno no fue tratada en el momento de la fractura y eso hizo que se consiguió y consolida hacia adentro unos 45 grados por lo tanto la yegua cuando apoya ya no apoya con el vaso sino que está apoyando con 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 parte de lo que es la muñeca del caballo el peso de un animal de estas características son unos 600 kilos hace que eso en cualquier momento puede estallar si llega a estallar esa esa fractura lamentablemente no queda otra cosa que eutanasiar al animal porque no sería reparable por eso la idea es llegar a una operación refracturar quirúrgicamente y acomodar el hueso como corresponde fijarlo con placas luego con yesos tiene para 60 días de terapia intensiva y rogar al cielo que nos infecte no más más allá de estar con antibióticos todos los demás de qué manera la gente puede hacer su colaboración lo más importante es por un lado la difusión convengamos que la difusión que llega a todas partes del país después la escribana gabriela sabio prestó cuentas bancarias la gente puede depositar en esas cuentas en banco santa fe y banco provincia por otro lado también hicimos tarjetas para hacer una cena a beneficio en la noche de navidad donde va a haber una cena completa con show y baile para que las familias vengan a pasar un momento diferente y una tarjeta más económica para después de las 12 de la noche con una consumición para que vengan a ayudarnos con con abancay también estamos distribuyendo en diferentes áreas veterinarias de la ciudad de bahía blanca fundamentalmente veterinarias porque es el lugar donde acuden muchas personas que tienen animales y saben lo que es perder a un ser querido no hemos puesto alcancías lo que le pedimos a la población es que dore 100 pesos por persona parece un capricho lo de los 100 pesos pero en realidad no si cuesta mucho juntar mil personas de 100 pesos imagínense si necesitamos juntar tres mil de 300 de 30 pesos o o 2000 de 50 si logramos juntar mil personas que realmente les toque un poco el corazón calculo que abancay va a poder ser operada y tiene la posibilidad de sobrevivir además abancay es una yegua muy joven tiene apenas siete años los caballos viven 35 por ahí va a ser una operación un tiempo de de sufrimiento y de estrés para el animal porque sabemos que va a pasar al mínimo unos seis meses que no la va a pasar bien pero le quedan 20 años o más por delante de una buena calidad de vida el centro se se basa bueno en la recaudación de todo tipo de eventos y de la ayuda de la gente y además cuenta con la participación de voluntarios en cuántos voluntarios en este momento cuenta el centro hoy por hoy el centro está alrededor de los 20 voluntarios llegamos a tener más de 30 voluntarios después algunos buenos fueron desafectados y otros se fueron por problemas personales de ellos qué sé yo gente que una chica que tuvo familia cosas por el estilo por lo cual no podían venir pero fijos fijos 20 voluntarios siempre siempre han quedado desde el inicio si alguien quisiera participar así voluntariamente puede acercarse al centro si se acerca los días domingos a la tarde que estamos siempre o también puede escribir a la página por mensaje privado la página se llama centro de recuperación equina en el kiwe ahí soy yo quien responde así que seguramente intercambiamos teléfonos y nos ponemos en contacto lo único que se le pide a aquella persona que quiera ser voluntario que lo haga con seriedad que no lo haga de venir un bien o venir nunca más porque es una pérdida de tiempo también para los voluntarios activos y fijos que toman ese día para explicarle a las personas nuevas no bueno alejandra te agradecemos por tu tiempo y esperemos pronta mejoría para mancay y bueno para todos los caballos que allí viven en el kiwe muchísimas gracias quiero agregar hoy ayer justo cumplimos dos años en dos años hemos logrado rescatar más de 120 animales en mal estado y hoy tenemos una población fija de más de 40 animales dentro de lo que es el centro equino no contamos con subsidios del estado y todo lo que se hace es como les comentaba o bien eventos los sábados a la noche o los domingos la visita guiada donde la gente prueba las exquisitas meriendas que se hacen en el kiwe bueno muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes las que se hacen en el kiwe bueno las que se hacen en la que se hacen en el kiwe bueno muchas más de los